Música Me acostumbro a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya encargaba las vacas Si salgo me echo un beso y cargo una pajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un andro me vieron festejando en Tijuana Por del madroso que el bote salí en la mañana Pues los negocios llevo, pues me gusta la chamba Pero si salgo no es servidita, es para la alfabana Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de su porte La que mandaban y yo le sacaba el doble Pura fuerza rígida viejo Y siempre es alegre el muchacho Que se acuerda, a ver Una sierra cortita va sumando en putiza Andamos haciendo el madre rezo en la vida Es una 38 la que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga les dirá mordida Ya repartimos todo el barrio, seguimos en pie Ando buscando hacer billetes pero a otro nivel Ya no ando en los chuecos y empresa formé Pura mafia de la calle en pilas pariente Caminando como en fuerte Caminando como en fuerte Siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de su porte La que mandaban y yo le sacaba el doble A huevo de arriba la mafia Y somos de la calle De barra esa pipa La que mandaban y yo le sacaba el doble